Prenda el teléfono. Así, gracias, puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11-65-16-44-46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije a dos, pero... ¿Eh? ¿Más de nuevo? ¿O querés que lo digo de a uno? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11-65-16-44-46. ¿Qué? Me perdí. Ah, me dijiste... El otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos un WhatsApp. Mándanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46. Mándanos un WhatsApp. Radiocaput.com Estás conectado Estás en Capú Horas Extras Un panorama del mundo del trabajo Horas Extras Con Enrique Garrido y Vilma Noche Qué lindo los venir Adueñándose De las avenidas Ocupando los balcones Los crisantemos El mediodía Vienen de sus pueblos De sus olvidos De sus manteles Desde sus baldíos Vienen de todo el país Sumate a Horas Extras Un beneficio sin impuesto a las ganancias Hasta su propia mirada Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más Aquí a Horas Extras por Radio Caput Vamos a estar juntos hasta las 16 Como digo siempre, si nos tenés paciencia Está en la operación técnica Nuestro compañero Martín Loza Y aquí en el estudio Vilma Noche Y Enrique Garrido Vilma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Con alguna? Feliz día de la maestra y el maestro Muchas gracias Muchas gracias Cómo me gusta que me felicite Tengo más días, mire Y para todas las maestras Y todos los maestros de la Argentina Aún en tiempos tan difíciles Y sobre todo en tiempos difíciles Las maestras y los maestros suelen estar En todas Sí, en todas Y seguramente están allí en el Congreso Porque los gremios docentes se van a adherir Así que, bueno Además están acostumbrados a los palos Porque no van a ir, ¿no? O maestro, o jubilado Es una elección Bueno, digamos que la atención Dejando de lado ironía Se está adentro y afuera del Congreso Como dicen muchos titulares de TV Adentro, aunque ya parece que las cosas Están como claras, ¿no? Y ordenadas Se están definiendo Sí, se están definiendo Definiendo con una rosca Al mejor estilo La más pura casta Lo peor de la casta sería, ¿no? Lo peor de la casta Lo peor de la casta Y afuera porque la represión Parece que es este Sí, tengan en cuenta Que el centro está cerrado No por la manifestación Sino por la policía La policía federal Tiene cortadas Las principales calles Del centro porteño Si venís por Corrientes Vas a tener cerrada Talcahuán, Uruguay En fin Hasta la 9 de julio Pensamos que está Por lo menos cerrado Sí, cerraron Entre Ríos Cerraron Callao En fin Acá en los alrededores de Caput Estamos cerrados Estamos cercados Exacto La policía cierra las calles Por suerte Los jubilados y jubiladas Cuentan cada vez más Con apoyos Muy pero muy importantes Bueno, de la ciudadanía En gran medida Por cierto Pero de organizaciones Sindicales Como La Sindical Federal Las dos CTA También la línea Sindical Por el modelo nacional Frente sindical La corriente federal De la CGT Decías allí Bueno Y ahora Por suerte Y gracias a la generosidad También De Minucci Estamos en comunicación Con Minucci Carlos Minucci Que es el secretario general De APSE La Asociación del Personal Superior De Empresas de Energía Y uno de los referentes De la corriente federal De trabajadores Minucci Muchas gracias por atendernos Sobre todo en un momento Tan complicado Aquí estamos Vilma Y Enrique ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Bien En la pelea Bien pero bueno Preocupados Sobre todo Nosotros estamos En el centro Acá en la calle Talcahuano Y bueno Es un Un verdadero lío El que han Provocado La policía No Las manifestantes Y los Manifestantes Ustedes están allí Dando su Apoyo Su respaldo Manifiesto A la A la causa De las jubiladas Y jubilados Sí señor Nosotros estamos En la plaza Yo ahora vine Como es de compromiso Vine hasta acá A ser gremio Para comunicarme Con ustedes Y después Volver Pero lo que sí Estamos viendo Es que La policía Hace exactamente 50 minutos Que está armando Un cerrojo Alrededor de la plaza A una cuadra De distancia De cada plaza Están poniendo Cerrojos Y no sabemos Cuál es la causa Lo cual Creo que Ante la magnitud De la gente Que venía Cortaron entre ríos Ya a la mañana Cortaron solís Cortaron varias calles En las cuales Quedaron detenidos Las columnas De los gremios nuestros De la CQT De la Corrente Federal De la Corrente Sindical Y bueno No llegaron a la plaza Y ahora ya Está cercada La plaza Y no sabemos Con la causa Así que bueno Esperemos que no pase nada Y que A esta ministra Por una vez por todas Pince algo Y trate de no No mandar A la gente A reprimir Porque La gente está tranquila No molesta No hay agresiones Así que bueno Estamos tratando De que Los que quieran Empezar el conflicto No sean las policías Yo creo que va a coincidir Con nosotros Que la causa Es precisamente Que se concrete Este despojo ¿Verdad? Sin protestas Y si A ver Esto Yo lo dije En varias oportunidades Esto Es peor Que Peor Que La época De la humanidad Porque yo estamos En democracia Y ver a la ciudad Acercada por policías Carros de asalto Todo lo que mueven Es millones Y millones De pesos Que mueven Cada vez que hay Una movilización Para poder Seguir Sosteniendo Esta política De hambre Esta política Inhumana Y lo peor de todo Es que no Les da No tienen problema En golpear a los jubilados En golpear a las mujeres Están en Están en una situación Que realmente Nos está comprometiendo A cada día más Esforzarnos Y Y Seguir con La clase La única La única Que lucha Que se pierda La que nos da Así que bueno Seguiremos En la calle Tratando Estos grupos Que nos hemos juntado Para dar Esta señal Seguiremos Reunidos Para ver Cómo seguimos Para adelante Y bueno Y tratar de cambiar Esta historia El gran problema Que estamos teniendo Ahora es Que no hablen Del peronismo Ni hablen De los De los sindicatos El gran problema Que estamos teniendo Hoy son Los mercaderes De la política Que hoy en el Congreso Están dando Una señal Espectacular De cómo se Pueden repartir Labanelco Y aprobar leyes Y destruir A los argentinos Y por el otro lado El problema Que tenemos también Los trabajadores Que también Algunos piensan Demasiado Y cuando Quieren actuar Ya va a ser Demasiado tarde Hablo primero De estos Diputados Radicales Que han decidido Pasarse De la libertad Avanza Por supuesto Despreciando El mandato Que les dieron E incumpliendo El mandato Que les dieron El de ser oposición Y después Se está hablando De la CGT Que piensa 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 Exacto Y el problema Sí O sea Primero Vamos a ser claros Hoy Está armado A idea Y Idea De los grupos Económicos Porque Todo este grupo De legisladores Que no tienen Experiencia Escuchemos hablar Estos cinco Legisladores Que Primero vendieron Que era La ley De los radicales Después Que los números No coincidían Buscando cualquier Cosa Cuando sabemos Que hay dinero Atrás de todo esto Y la CGT Que Yo escuché Al secretario De la CGT Decir que es un problema Tástico No participar Entonces Bueno Entonces el problema Que estamos teniendo Es Que nos está Faltando una Una idea Que nos Que nos diga Por qué estamos En este problema Porque Yo creo que Los jubilados Por 18 mil pesos Se Están Siendo Golpeados Se están Les sacaron Los medicamentos No es Un horror Y bueno Y ahora Vienen atrás Dentro de unos días Viene El tema De Las universidades Si sale la ley El presidente Dice que Los va a vetar Y bueno Una de dos O hacemos Un país democrático O Competimos Con Maduro En Venezuela Nada más Que Maduro Deja que la gente Se exprese No 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 Se apalea Se conocieron Dos comunicados Por un lado El que ustedes Habían Emitido El de las Agrupaciones Sindicales Que Que mencionamos Porque por otro lado Bueno Hay que destacar Que Que ese Lograr Esa reunión Fue precisamente En su gremio En APSE Exacto Que fue muy importante Y hoy conocíamos Además un documento De la propia CGT Indicando Que lo que hay que poner Repudiando El veto Y que es el Congreso El que tiene que poner Un límite Constitucional A esto Claro Sí Sí Bueno Reclama Apoya Ahora los legisladores Van a salir A la calle A marchar A defender Lo que los Trabajadores Y los dirigentes Sindicales Fuimos elegidos Para justamente Representar A los problemas Que tienen Los trabajadores Y los jubilados Sí Entonces Vamos a ser muy claros Seguimos los sindicatos Y dejemos que los Diputados Manejen El problema Sindical No es así Los legisladores Tenemos La gente Que nosotros Hemos elegido Los 99 El legislador Elegido Por nosotros Siguen firmes Como 99 Y defendiendo De la oposición Sí Es para destacar Y bueno Entonces digo ¿Cómo vamos a decir Que ahora es un partido De los legisladores Cuando los que hemos elegido Que también hay varios Trabajadores Quizás Eh 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 Jubilados Y dirigentes Y que han elegido A mi ley Pero cuidado Nosotros lo que estamos diciendo Es Fuera de las ideas Y los intereses Hoy la patria Está en serio En peligro Primero porque No se les da La Descomprimir La bronca que tienen Porque cuando vienen A la plaza A descomprimir Su bronca En estar parado Para señalar algo Los golpean Y después se repotencia La bronca Entonces Es un gobierno Que está generando La violencia A través de una ministra Que es violenta Todos son Todos son violentos El vocero No, no, pero digo Que una ministra Tiene que tener Un grado de Por eso digo Yo digo Mi ley No es agresivo Mi ley está haciendo Un gasting Que se lo habrá puesto En los grupos económicos Porque ni siquiera El presidente Ya lo estamos viendo Compran Compran todo con plata Ahora Resulta que para los Jubilados no hay plata Pero para comprar Diputados Hay plata Diputados Hay plata Diputados Aviones viejos Aviones de guerra Viejos Y ahora yo miraba Que en la mesa Hecha que sacaron La foto No estaban las Medialunas Que compran Que son 17 mil dólares Por mes Entonces digo Bueno No hay plata Para nosotros Ahora hay plata Para ellos Hay sobra Los viajes Que ha hecho Este presidente Los gastos Que tienen Y bueno Estamos en una situación Realmente muy difícil Nos está Nos está gobernando La antipolítica Tengamos cuidado Esto se lo quiere decir A la gente Porque cuando llegamos A decir Que se vayan todos Sepan Que esto es La antipolítica Que hoy Un presidente Asumió De espalda El congreso Primera medida Antidemocrática Los DNU Antidemocrático La ley De bases Antidemocrática Entonces Ante un país Antipolítico Cuidado Que Pueden llegar A destruir La política En serio Entonces A todos aquellos Que interesa La democracia Y la política Sabemos que este gobierno No nos representa Minucci Dos cositas Primero Por el lado De que usted Habla De la represión Hay algo Simplemente Una intuición Mía Quiero compartirla Con usted Que es el temor A que nos estén Arrastrando A un estado De sitio A un virtual Estado De sitio A través de resoluciones Que imponen Que imponen Ante la indiferencia Del poder judicial Y que están Contra La constitución Misma Exacto Pues yo digo Que es un país Antipolítico Antidemocrático Y si No extraña Que si esto Sigue creciendo Y ya Las fuerzas Policiales No van a poder Contener Las movilizaciones Y van a Decretar Todo el sitio No les queda Otra cosa Y acuérdense En el 2001 Cuando las bases Superaron A los dirigentes Y el 2001 Fue El resurgimiento De las bases Contra Contra El Corralito Y las políticas Que estaban Llamando De la Rúa Adelante Sí Bueno El miércoles Hicimos 38 compañeros Subida Y ahora Que están esperando Ahora que están esperando Porque vuelven Los mismos protagonistas Hacen los que están llevando Antes el corralito Que les sacaba la plata Ahora te las sacan Las tarifas Te las sacan Los La regulación De salarios Sí Hoy Un índice De De inflación Mentiroso Si alguien me dice Que con estas tarifas El índice 4% Bueno Para allá Si a Moreno Lo van a jugar Por la Por el INDEC Cuando él era Secretario de Comercio ¿Qué le queda A este gobierno? Cuando está diciendo Que todo está bien Que todo sube Que todo sube Que está todo bien Es inhumano Y no tiene La menor noción De cómo es gobernar Minucci Coincide con Mario Manrique En que la conducción De la CGT Hoy no está A cargo De sus Verdaderos dirigentes Sino De un Pequeño Grupito Eso Está comprobado Lo vengo Sosteniendo Primera unidad De la corriente federal Que no quisimos cargos ¿Se acuerdan? Que nosotros salimos A decir Que era una unidad Que era una mesa chica Para una unidad tan grande Y es la mesa chica Que en la segunda unidad Trabajó Y en la tercera Ahí nos encontramos Que volvemos otra vez A pisar el mismo palo Y hoy nos encontramos En la temática Que tenemos Hay gremios Que se movilizan Otros que no se pueden movilizar Porque no tienen la cobertura Y una CGT Que dice Que por una decisión táctica No movilizarse Entonces yo digo ¿Qué vamos a esperar? Entonces Coincido Plenamente Con Paco Manrique Y sabe Paco Que La corriente federal Y estamos Detrás De esa De esa idea Y la venimos sosteniendo Hace Hace mucho tiempo Y también con respecto A lo que Dijo sobre la reforma laboral Laboral también Lo ve en peligro Que haya negociaciones Él lo que ha dicho Concretamente Es que un sector Está negociando Con Guillermo Franco Y bueno La Franco ya está internada Estará con la Ya salió Ya salió Le dieron el año Ah ya salió Sí, sí, sí Fue leve Fue leve Son los nadie Lo van a volver a internar Lo van a volver a internar En ese clima Por eso digo La pregunta es Si no fuera así ¿Qué es lo que está pasando? Si me están diciendo Que me van a crear La indemnización A través de un seguro Y vuelven Las compañías seguras A hacerse cargo De Del negocio De la laboral Sí No le extrañe Que esto de los jubilados Lleve a que Otra vez Nos empujen A una jubilación privada Que fracasó De lo por hecho Y nos están empujando A tener un ejército Desocupado Controlado Por los seguros Donde se queden Con la plata De los despedidos Y bueno Y esto el gobierno Lo hace Y la CGT Si no sale Es lo mismo Que los radicales Los radicales Por un lineamiento Tenían que defender La ley Que generaron Los mismos radicales Ahora ¿Cómo tenemos Una CGT Que estamos En el peor momento Y no está al frente Y que por un tema Táctico No hay que movilizarse ¿Qué es táctico? Que también hablamos De los militares Porque táctico Pueden hablar A los militares ¿No? Minucci Puede ser que esté Villaruel cerca Minucci Yo le agradezco mucho Este aparte Y este tiempo Que se ha tomado Para atendernos Lo agradezco muchísimo Más al saber Que se ha ido Hasta Hasta La sede de APSE Bueno Ahora vamos a tener Que esperar Ver qué pasa Que parece Que no va a tendrán Muchas sorpresas En este momento Están hablando Algunos en el Congreso Algunos de los diputados Clave ¿No? Este Que en algunos Leíamos alguna De las carteles Fuera del Congreso Que decían No solamente Medialuna Sino también Hay panqueques Adentro ¿No? Exacto Y esos son Posiblemente Salen más caros También que las medialunas Antes de despedirlo Lo que quería preguntarle Yo consultarle Sobre su tema También Que es el Tema que nos preocupa Todos nos preocupa Además por el tema Por las facturas Si va a haber o no Esta electricidad En el verano ¿No? Y que reconoció El secretario Coordinador de Energía Y Minería Que creo que es así Pero que todavía No lo nombraron Que va a ser un verano Complicado Ya dijo Y que están haciendo Esfuerzos Para que no haya cortes Mira Hoy el tema tarifa No depende de las empresas Esto lo está manejando El gobierno Es así que Si no fuera así Hoy estarían invalidadas Todas las tarifas Porque no pasaron Por audiencia pública Ajá Entonces en este caso No es las empresas Es culpable Sino que es el Estado Que está tomando medidas Las cuales La empresa Lo único que hace Es tomar Lo que le corresponde Después por otro lado Tenemos hoy Que el Ministro de Economía Dice que ahora Los municipios No pueden poner las tarifas Así es Los temas municipales O sea Estos son vaciamientos Económicos En la provincia De Buenos Aires Son vaciamientos Económicos Ahora ¿Qué pasa en la nación? Con Con el tema De la capital federal ¿Qué pasa con las provincias? Si no se pueden ¿Qué hacemos Con la inmunización pública? O sea Hay un montón de preguntas Que hay que hacerlas Y sí Y en verano Si es un verano Muy fuerte Hoy tenemos Una crisis De generación Que es lo que dice Camesa A raíz de la falta De combustible Acuérdense Que usted Antes que asuma Mi ley Más había dejado Una licitación Que era Que estaba cerrada Que era el tema De la repotenciación De las máquinas generadoras Sí Bueno Eso Lo borró mi ley No se No se repotenciaron Las máquinas Entonces tenemos Máquinas Cinco estaneras Tenemos máquinas En puertos Que salen Fuera Servicio Porque no nos Sirven más Entonces Lo que está ahora Alcanza Por la baja producción Y la baja La baja La baja Consumo El consumo Claro Pero la gente Que consume poco Le están llegando 60.000 pesos 300.000 pesos Locuras Locuras Y van Y van contra las empresas Y yo digo No se equivoquen No vayan contra las empresas Esto vayan contra el gobierno Entonces estamos equivocando Otra vez de enemigos Porque los demás Los vamos a juzgar En el momento En que tengamos Que discutirlo Pero hoy El tema tarifa Nace Pura y exclusivamente Es la mente Pero no es De este gobierno En la cual No tiene un gabinete Sino que tiene Una manga De mafiosos Mandados Por los grupos económicos Para destruir El Estado Como dijo Mire Desde adentro Van a destruir El Estado Y nuestra obligación Es defenderlo Y ahí estamos Para defenderlo Sí, la nuestra Escucharlo Y repetir Estas cosas Porque usted Hablaba Fue muy útil Muy útil Que siga bien Y gracias Una vez más No, gracias a ustedes Y a disposición Un fuerte abrazo Chao Era Carlos Minucci Secretario General de APSE La Asociación del Personal Superior De Empresas de Energía Y referente De la Corriente Federal De Trabajadores Está muy buena Esta aclaración De que Las tarifas hoy No están en manos De las empresas No pasan por la audiencia pública Las tarifas son Son Netamente Del gobierno nacional Pero te están aclarando Además Que no van a poder Asegurar Que trabajan Contra reloj Trabajan contra reloj Para que no haya cortes Pero están haciendo esto Que nos describía Minucci Y que es muy difícil Que todo el mundo Claro La gente recibe Esas tarifas Y no sabe nada más Que las empresas No van a hacer nada Es brutal Es una barbaridad Y al mismo tiempo Indignante Al mismo tiempo No hacen Las Inversiones Que deberían Que no se hicieron nunca No No, no La verdad que no Seguimos con el programa Una vez más Saludamos a las Maestras Y maestros Y hemos visto Tenemos acá Un panorama De pantallas Y hemos visto Un título ocurrente De la gente Del Destape Habla Campero Reversible Reversible Jubilados 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 Violentos Jubilados Violentos Jubilados Porque son Jubilados Jubilados Violentos Por las calles Rondarán Preparados A matar Y si alguien Critica Algo De ellos Cortándole la lengua Van a callar Porque son Jubilados Violentos Porque son Jubilados Violentos Y un día Fui a la casa De mi abuelo Es un nazi duro Que le gusta pegar Pasar una pregunta De sabiduría Uy, lo que eres Panto ¡Eso, ole! No necesito Saludé No quiero madurar Yo perro Bien caliente Lo voy a almorzar Porque son Jubilados Violentos Les gusta el guiso Y cabezar pavimentos Jubilados Violentos Porque son Jubilados Violentos Les gusta el guiso Y cabezar pavimentos Jubilados Violentos Porque son Jubilados Violentos Porque son Jubilados Violentos Por las calles Rondarán Preparados A matar Y si alguien Critica algo De hecho Cortándole la lengua Van a callar Porque son Jubilados Violentos Y un día Fui a la casa De mi abuelo Es un nazi duro Que le gusta pegar Pasar una pregunta De sabiduría Abuelo Que eres pancho No necesito salud No quiero madurar Yo perro Bien caliente No voy a almorzar Porque son Jubilados Violentos Jubilados Violentos Les gusta el guiso Y cabezar pavimentos Jubilados Violentos Porque son Jubilados Violentos Les gusta el guiso Y cabezar pavimentos Jubilados Violentos Jubilados Jubilados violentos Hace mucho que no escuchábamos este tema Parece mentira Esto es de los 90 Ilia Curiakin Andeval Derrama Habrán escuchado Los millones de australes Bueno Fijate como se repite Y fijate Quienes son los que lo aplican Son las políticas Muy muy parecidas Estas son más extremas Las de Milay son más extremas Son inéditas Por su aplicación Por supuesto No porque no esté escrito Sí Hay numerosos autores De esta denominada escuela Austríaca Pero Sí Del neoliberalismo A esto A narcocapitalismo Estaba viendo ahora Que ahí es el último diputado Que está hablando El último orador Que es de la libertad avanza Un cordobés Es una lástima Sí Es una lástima Lo estamos escuchando Y se vota Así que Yo prefiero la concha No, no Una lástima Bueno, ya está Estamos a punto de votar Irónicamente Están a punto de votar Así que vamos a tener acá La desgraciada primicia Seguramente Entre tantas cosas Estamos preocupados Por lo que está ocurriendo Con el sector nuclear De la Argentina Así que prepárate Porque enseguida Nomás vamos a hablar Con alguien Que sabe mucho Pero mucho Mucho Sobre Este tema Ah, sí Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor Y velo Radio Caput Desde el lugar De las utopías ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así, muy gracias Puedo estar acá A saludarlos Y Abra el Play Store De Google Tipee en el cuadro De búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toque el botón instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput Ha sido instalada Exitosamente Busque el ícono En su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer Para mí Realmente Radio Caput Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial De Asociativa No estaba durmiendo Subite al bondi De la solidaridad Que lindo Que soñar Soñar no cuesta nada Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Subite al bondi De la solidaridad Proyecto Colectivo Los jueves A las 5 de la tarde En Capó Mandanos un Whatsapp Mandanos Arasa y Noticias 11 65 16 44 46 ¿Querés arrancar la mañana Bien informado? Info Siberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Al 11 32 05 88 13 Y recibilo gratis Todas las mañanas Estamos haciendo Horas Extras Por Radio Caput Bien Bien te adelantaba Nuestra preocupación Bueno Preocupación compartida Estoy seguro Por vos también Habrás visto Los despidos En el área De la construcción Que es el área De la construcción Civil Del CAREM El reactor nuclear Argentino Totalmente argentino Que está Localizado En la provincia de Buenos Aires En Lima Provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Bueno Porque el gobierno Decidió así De golpe Decir que no hay Más plata Por lo tanto Se paralizan Todos Los desarrollos nucleares De la Argentina Que nos permitirían Nos permitirían Exportaciones Multimillonarias Aparte de Ubicarnos En un lugar Preferencial En la ciencia Mundial Y dentro Digámoslo Del continente El único país De Latinoamérica Por eso Ahí nos quedamos Estamos en comunicación Ahora con Rodolfo Kempf Rodolfo Kempf Es físico Es especialista En combustibles Nucleares Y residuos Radioactivos Es docente Universitario Y secretario De relaciones Institucionales De la CTA Autónoma Y también Delegado De ATE Kempf Echa la presentación Le agradecemos Mucho Por atendernos Aquí estamos Vilma Noche Y Enrique Garrido Vilma y Enrique Hola Vilma Enrique ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Ahí estamos También Con Siguiendo La concentración En Congreso Si están a punto De votar En el Congreso Bueno Si la situación Es grave Digamos Además de haber Paralizado La obra pública Decidió Paralizar Los principales Proyectos Nucleares En el país Es decir Este es el reactor CAREM La central argentina De reactores Modulares El reactor Pequeño y modular De diseño nacional Que del orden Cada Cada Uno de estos Reactores Comprarlo Estaría En 2.800 millones De dólares Es decir Que eso sería Lo que se puede Vender Lo que se podría Vender En una En una hipótesis Y también Han frenado El proyecto Industrial La agua pesada La puesta En marcha Se ha peleado Mucho Para Desandar El camino Que inicia El macrismo Pero Entre La apatía Con el gobierno Alberto Fernández Y ahora Está paralizado También Pero yendo Al CAREM Va a estar Toda la semana En conflicto Fundamentalmente La UOCRA Zárate Pero Golpea Todo el conjunto De trabajadores Y profesionales Especializados Que vienen Dedicando Años Su Preparación Y su trabajo Específico En el desarrollo Y la puesta En marcha Del CAREM Es un reactor Que está en construcción El 70% De la obra civil Está finalizada El elemento Estructural Más importante Quiero acotar esto Para que se entienda El otro proyecto Que también Es el recipiente De presión El recipiente De presión Es un elemento Estructural No redundante Es un elemento Fundamental Es como una olla A presión Pero es una olla De 3 metros De alto Por 3 metros De diámetro Y ese forjado De un acero especial Se estaba haciendo O se está haciendo En IMSA En IMSA Pero al mismo Al mismo tiempo Están Descapitalizando IMSA Y la quieren privatizar Sí Kempf Kempf Puedo pedirle Un favor Muy especial Nosotros hemos estado Leyendo notas suyas Y quisiera Y quisiera que con el mismo Criterio Nos cuente Nos cuente Y les cuente A nuestras oyentes A nuestros oyentes De qué se trata El CAREM De qué se trata El RA10 Y de la importancia Que tienen En función De la autonomía Que tiene la Argentina En ese campo Bueno Si uno mira Para ver la autonomía Empezando por la última Que me permite Hacer un hilo Más de 70 años De historia De desarrollo En tecnología nuclear En Argentina Si uno mira El hemisferio sur Solo Argentina Brasil Y Sudáfrica Tienen centrales nucleares De potencia Es decir Que entregan Energía eléctrica A la red Argentina además Es único En el mundo En un concepto Que es el de autonomía Tecnológica Que primero Fueron fierros Que se pelearon A hacer ACAM Es decir No comprar llave en mano Sino tratar De hacer Desarrollo tecnológico Y con eso En estos 70 años Resolvió un montón De problemas complejos Y de hecho De vanguardia En el área El RA10 Es un reactor Que probablemente Se termine La obra civil Porque ya estaba terminada Y falta instalar En instrumental Es un reactor Que va a escalar En un orden de magnitud Es decir Diez veces La capacidad Que tiene Argentina De producir radiosótopos Esa es una propiedad Que por ejemplo No tiene Brasil Por ejemplo Que no tiene Sudáfrica Es decir Que somos únicos En el cono sur Con esto Habría que compararlo Se quiere en Australia Que es un reactor Que justamente Exportó Argentina A través de INVAP A fin de A fin de los 90 A fin del siglo pasado Podemos decir Este reactor Nos permitiría Ampliar nuestra producción Y abastecer De hospitales Tanto públicos Como privados Radiosótopos Para Para tratamiento Y diagnóstico De cáncer Fundamentalmente También para Dopar semiconductores Dopar semiconductores Es dopar Una oblea de silicio Para poder Tener Esta materia prima Y empezar a trabajar Sobre semiconductores Eso puede habilitar Una industria Electrónica En Argentina O puede ser Un servicio Que se ofrezca A algún Determinado Usuario Digamos Luego El CAREM Es un reactor De vanguardia Pequeño y modular Que es una Tendencia Que está Impulsada Por el Organismo Internacional De Energía Atómica Hace muchos años Argentina es vanguardia Dado por la IAEA Es decir Si uno googlea CAREM En la IAEA En el Organismo Internacional De Energía Atómica Argentina Es el máximo Punto de vanguardia En el desarrollo De un reactor Pequeño y modular Que tiene como sigla En inglés SMR De mal reactor Esto lo que nos permite Es Por ejemplo En Argentina Abastecer De energía eléctrica A 36 nodos De ciudades Pequeñas O pueblos Que están desconectados De la red De la línea De alta tensión Es decir Abastecer De energía eléctrica Es decir Garantizar Que el conjunto De la población Sus hospitales Sus centros Educativos Sus industrias Puedan tener acceso A la energía eléctrica Desde la CTA Consideramos Al acceso A la energía eléctrica Como un derecho humano Mucho más Con la emergencia Del streaming Y de tantas necesidades ¿No? El celular Que todos tenemos En la mano Las compu Y eso sería El desarrollo Que puede Abastecer El CAREM Digamos Eslabonando Un poco Una cadena De hitos Que ha ido Logrando El área nuclear Argentina En el mundo Y permitiría También exportarlo Por ejemplo Cada reactor De estos Si uno lo vende Si uno lo quiere Comprar Está en el orden De los 3 mil Millones de dólares Ese sería El reactor Que se exportó A Australia ¿Qué sería? Y el R10 Es la exportación Que no es un commodity Más grande Que hizo Argentina En su historia Es decir La exportación De un elemento De valor agregado De tecnología Que se exportó A Australia Y donde Australia Está ahora Produciendo radisótopos Para toda Oceanía Y esa zona La verdad A las oyentes A las oyentes Fijate vos Todos Estamos acá Muy Impresionados Es Sumamente Importante Subrayar El lugar Que tiene La Argentina En el mundo En materia De energía nuclear Y el grado De autonomía Que ha Logrado Con el Trabajo De investigadores De científicos Y científicas Argentinos Y trabajadores De la construcción También por supuesto Porque nos importaba mucho Y nos importa mucho El hecho de que se pierdan Puestos de la construcción Y también nos importa El hecho de que quizá Muchas de esas científicos Y científicos No tengan otro remedio Que irse a otra parte A entregar Lo que construyeron aquí En otros aires ¿No es cierto? Claro Y eso está ocurriendo Eso está empezando a ocurrir Yo pensaba en el Contrasentido Que se desmantela Como lo venimos viendo Todo el área Tecnológica Científica Y por un lado Con el argumento De que no hay dinero Para esto Pero todo lo que usted Nos estaba mencionando Vemos todo lo que realmente Lo que costó hacerlo Y lo que nos íbamos a ahorrar Además Lo que significaba esto Lo que significa Este desarrollo Y lo que íbamos a ganar Todo Es un contrasentido Claro Mantener un plantel En entrenamiento Resolviendo problemas O haciendo desarrollo tecnológico O hacer una asistencia tecnológica Que es lo que se le habla Nuestro ecosistema nuclear Nos permite que frente A algunos problemas Singulares Que puedan aparecer Tanto en la operación O para determinado En la operación De las centrales U otra Otra instalación nuclear Tener capacidad autónoma De resolverlo Si van a emigrar Lo que está empezando a ocurrir Es que están buscando Dónde emigrar Porque además Es que muchos profesionales Quieren hacer su carrera Profesional Y entonces Buscan un lugar Donde hacerlas Y acá La perspectiva Que hay desde el gobierno Es cero, cero, cero Y toda la respuesta Es cuando hay cero plata Se desfinancia No se ejecute El presupuesto Se cierran proyectos Que estaban funcionando bien Entonces Se alienta El Desmantelamiento O el desánimo Para los Digo, en concreto Para los sujetos sociales Para los cuadros profesionales Que son muchas veces jóvenes Que están haciendo Sus primeros Pasos asistidos Por gente con experiencia Bueno La gente con experiencia Se puede quedar Pero los jóvenes Que tienen mucho para dar No tienen ninguna perspectiva Eso es algo muy grave Porque No es fácil de reponer No es que De retomar Tampoco un puesto De obrero de la construcción Para obras nucleares Es fácil de reponer Porque están calificados Particularmente Claro Nosotros tenemos Tenemos una alianza A partir de la lucha Contra el macrismo Y ahora Particularmente Con la UOC La Zarete Porque Se ha mostrado Consecuente En defender los puestos Y estamos interesados En los mismos desarrollos Así que Por eso también Es una unidad De punto de vista Sindical O digamos O de trabajadores De lucha En la lucha Y unánime Digamos En tiempo y dinero No faltaban tanto Para terminarlo ¿Verdad? No No faltaba La LR10 La obra civil Está terminada Y falta Y estoy seguro Que se va a terminar Falta el montaje De instrumentar Ahora El CAREN Estaban del orden Del 70% Un poco más Y no La mayor Erogación presupuestaria Esa se hizo Por ejemplo El recipiente De presión Que es lo que Va a ir adentro La obra civil Yo en particular Trabajo Por ejemplo En Conea Estamos haciendo El desarrollo Del combustible nuclear Que es de nuevo tipo De nuevo tipo Para la saga Que tiene Argentina ¿No? Argentina Tiene una autonomía Tecnológica En su ciclo De combustible nuclear Eso lo defendemos Como una bandera Además Además Que lo sabemos hacer Lo defendemos Como una bandera Porque si no Es tener una impresora Sin la capacidad De poner un cartucho Si un día No te quieren vender Uranio O el combustible Y no tenés capacidad De hacerlo Tener las centrales Paradas Bueno El desarrollo Del combustible Se está haciendo También En Argentina Y entonces Esos son proyectos Que están ya En marcha Se compró La materia prima Se está desarrollando Se está Llevando adelante El proceso ¿Ustedes piensan Que Viendo El gobierno ¿No? Cómo se Cómo se manifiesta No sé si decir Cómo gobierna Que puede ser Una venta Atractiva Para que le ingrese Dinero También Un reactor Que ya está Prácticamente Terminado Sí Claro Pero Claro Eso sería Esperable Hasta con este gobierno Uno podría tenerle críticas Por eso yo empecé diciendo Cuánto podríamos resolver Nacionalmente ¿No? Con el reactor Pero también se puede exportar Entonces Podría ser una beta Por ejemplo Uno podría decir El macrismo O el funcionario Que acaban de echar Que es Julián Gagano Que viene del macrismo Y que este gobierno Lo acaba de eyectar También de la dirección De NASA Tenía una idea De Solamente exportarlo Entonces Bueno Era una Y privatizarlo Eso era una Y ahí tenemos Un montón de cosas Para decir en contra Pero eso era una Ahora Con este gobierno Tal vez El objetivo Podemos decir Un gobierno Que es explícitamente Alineado con la OTAN Pide el ingreso A la OTAN Es que Argentina no desarrolle Este reactor Es ponerle la pata encima Frisarlo Porque tiene competidores Argentinas Por ejemplo Un desarrollo Que está siendo Financiado por Barron Buffett O otro que está Financiado por Bill Gates Porque estamos además A nivel internacional En un reverdecer De la energía nuclear En el mundo Al estilo El documental De Oliver Stone De la necesidad De la transición energética Es decir Generar energía Sin emitir Gase de efecto invernadero La combinación De energía nuclear Con energías renovables Es la que está propuesta A nivel mundial Y los reactores Pequeños y modulares Aparecen también Como una ventana De oportunidad Bueno Entonces justamente No lo quieren hacer Para que no tengamos La capacidad De hacer un camino propio En esta saga Es para Ponernos Impedirnos Ese tipo de desarrollo Hay un tema estratégico Totalmente Claudicante De punto de vista nacional Que por otro lado El gobierno Casi hace gala Entonces En esa disyuntiva Estamos en cómo Enfrentamos Una política Totalmente Antinacional Desde el punto de vista Del desarrollo tecnológico De todo punto de vista En cuanto a los puestos De trabajo ¿Ya habían comenzado Los despidos A comienzos de este año? Nosotros En En Conea Por ejemplo Hubo despidos En Dioxitec Que es una empresa Un proyecto Que también se está cerrando Que es una nueva planta Uranio En Formosa Esa planta No estaba terminada Y el área encargada Y esa es otra obra civil Que iba a ser Un polo químico O puede ser O quedó en Nipaz Digo Para no hablar en pasado Pero el proyecto Era que sea un polo químico En Formosa Eso quedó Desfinanciado Al calor De cero Peso Para la obra pública Ahí empezaron A haber despidos En la Conea No existieron despidos Aún Hicimos Nos anticipamos Y tenemos Hay mucha gente En planta permanente Hoy la inmensa mayoría Y le vamos Y estamos defendiendo La tarea sindical Para que no haya despidos Y no hubo despidos Y los despidos En el área Lo que va a empezar Lo que va a ocurrir Es con la parálisis Y en general En el área Con la baja salarial Y con un proyecto Que te están diciendo No tiene ningún tipo De perspectiva Lo que va a ocurrir Es que los profesionales Que estaban trabajando En estas áreas Van a buscar otro rumbo Es decir Cómo hacemos Solamente con política Nosotros Para mantenerlos O sea Nos mantenemos en lucha Y nos mantenemos En vilo Nos mantenemos en camino Pero si no encuentra Perspectivas A una parte Va a empezar A buscar trabajo afuera Eso además No es que se le niega Por ejemplo El área nuclear Estadounidense Yankee Si bien tiene Financistas Y puede tener Un proyecto Que no está tan avanzado Como el CAREM De punto de vista De la base de diseño Lo que no tienen Son operarios Calificados Con licencia nuclear Para trabajar En los proyectos Ellos piden En reuniones internacionales Que precisamos Técnicos Químicos Técnicos Ingenieros Físicos Químicos Etcétera Es decir Que esa es una situación En la cual Tenemos que ver Como Bueno Es la situación De gravedad También ¿No? En cuanto a Es decir Puede haber despidos Puede haber retiros Voluntarios Eso están haciendo En el INTA Ahora Pero también Nosotros no tuvimos Despidos hasta el momento El CAREM Aún tampoco En el punto de vista Del área nuclear Si en el área De la construcción Que es lo que está Detonando ahora Que son los que están Más afectados En este momento En cuanto al puesto laboral Ajá Claro Son los que están afectados Que son aproximadamente 600 Decían Entre los puestos Indirectos También Claro Son 600 Entre los directos Y los indirectos Sí Porque bueno Además son muchas Este La obra civil Puede haber Hay distintas Etapas De la Distintas áreas De la zona De la obra civil Y no todas Las El mismo La misma empresa Digamos Rodolfo Le agradecemos Muchísimo El habernos Atendido Estoy seguro De que ha sido También muy importante Para nuestras oyentes Nuestros oyentes Bueno Le mando un saludo Y le agradezco El espacio Para poder Dar a conocer La situación Al contrario Era Rodolfo Kempf Físico Especialista En combustibles Nucleares Y residuos Radioactivos Alguien que sabe Docente Universitario Secretario De Relaciones Institucionales De la CTA Autónoma Ya ves Lo que Estamos Perdiendo Gracias a las Políticas Aplicadas Por este Autodenominado Anarco Capitalista Lamentablemente Te tenemos que informar Que se votó ¿No es cierto? Sí Por si Alguien no lo sabe No es sorpresa Digamos Se votó Sigue Se mantiene el veto Se mantiene el veto Y en este momento Está otra cosa Que no es sorpresa Hay incidentes En los alrededores Del Congreso Está la policía Y gendarmería Sí Y bueno Están corriendo Están corriendo A la gente Bueno Este Parece serio El tema En las afueras También Gracias Bueno Seguimos juntos Hasta las Cuatro de la tarde Aquí en Horas Extras Por Radio Caputo Están gritando De a poco Lo que gané Solo fue un préstamo Por buen trabajador Hoy cuando parte del olvido Y la televisión Se encarga de firmar las penas Aumentando su audiencia con mi dolor Parece que perdí De nuevo la razón Pasas seguido A mi edad No hay solución Y la verdad Me la robaron Con mi jubilación Inventaron Historietas Imaginando Que uno Nunca Las lechó Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón Aunque me saquen La comida Los remedios Si el batón Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón No me verán Caer No me verán Caer Me mantienen Con humor Mis netos Y el dolor O me corso Las camisas Solo pretendo Mantener Mi salud Enferma Y mi piel Que se rinden Día a día Y ahora Y ahora que Si lo que pase Que mi vista Se nubló Mis antiojos Son cenizas Detendré La diversión Y al señor Gobernador Le cortaré Las patillas Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón Aunque me saquen La comida Con remedio Si el batón Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón No me verán Caer No me verán Caer Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón Aunque me saquen La comida Los remedios Y el batón Yo tengo Fuerzas Todavía En el corazón No me verán Caer No me verán Caer Bueno, no me verán Caer Dice un tema También que tiene Su tiempo Cadena perpetua En un jubilado Así es Cuando vemos Que han caído Jubilados Y que atienden Vemos las imágenes En este momento Muy serio Todo lo que está pasando En fin Lamentablemente Está ocurriendo Lo que Lo que temíamos Y me parece También Lo que el gobierno Estaba Preparando Fomentando Estimula Constantemente Que es La violencia Con el acompañamiento De las miserables Y los miserables Que tenemos En el Congreso De la Nación Me estoy refiriendo A quienes votan Las leyes A favor De esta Política Que producen Que producen Los desastres Que están Produciendo Y que son Los responsables De lo que ahora Pase Realmente Son los responsables De lo que ahora Pase Bien Información Así En el estribo Están Jornadas Nacionales De lucha De la setera ¿No es cierto Vilma? Iba a comentarte Los sindicatos Aeronáuticos Que es lo Último Hoy y mañana Decidieron Hoy y mañana A setera Y los aeronáuticos Decidieron un paro De 24 horas Que va a ser A partir Del viernes Al mediodía ¿Por qué? Porque además De los salarios Que vienen pidiendo Muy por debajo De los más Precarizados Denuncian ellos También hay quejas De las operaciones De prensa Que digamos Lo que siempre No explican Que es lo que está pasando Con los sindicatos Aeronáuticos Que todo lo que pensamos Absolutamente Es la privatización De la empresa Que es lo que se persigue De la misma forma Que todo lo que venimos Relatando Tiene el mismo Absolutamente El mismo objetivo No han tenido Ninguna respuesta En este último tiempo Porque no es que es nuevo Esto Sino que venían Con negociaciones Algunos gremios Tuvieron conciliación Obligatoria No tuvieron conversaciones No los atienden No hay quien los atienda Todos se han unido En este caso Todos los sindicatos Aeronáuticos Así que la medida Esforzaba a ser seria También en este caso Así es Completo lo de la setera Porque es hoy Y mañana Hoy Acompañando el reclamo De jubiladas Y jubilados Y mañana La jornada nacional De lucha Es contra Las reformas Previsionales Que están preparando En Santa Fe Y Entre Ríos Para las docentes Y los docentes Por La vuelta Por la recuperación Del Fondo Nacional De incentivo docente Y el presupuesto educativo Por la resolución De los conflictos provinciales Que si nos seguís Ya sabés Que son muchísimos En el ámbito De los docentes Contra el presentismo Y contra la represión De la protesta social Bueno y decimos Si querés Contamos los votos 153 son los votos Con los cuales se aprobó El veto De Javier Milei Y no se consiguieron Los dos tercios De lo que se necesitaba De los presentes Para rechazar Debido precisamente Al cambio de postura De estos Nobles Legisladores Radicales Nos vamos Muchísimas gracias Por acompañarnos Por tenernos La paciencia A la que Aludo En cada Apertura Del programa Gracias a Martín López A nuestro Operador técnico Y mucho más Y los reencontramos El próximo Miércoles A las 15 Aquí en Radio Caput Los dejamos ahora Con los compañeros De Serendipia Pero antes Les recordamos Que pueden encontrarnos Cuando quieran En Facebook Con el nombre De nuestro programa Horas Extras Y también en la red X Como Horas Extras OK Las Horas Extras Llegaron a su fina Nos reencontramos El próximo miércoles A las 15 En Radio Caput Hasta su propia mirada En Caput